Este lunes en Buenos Días Santo Domingo. Estará con nosotros Carmín Terrera para aprender a bailar salsa. Además estaremos con nuestro segmento de adopciones, premios, concursos, sorpresas y mucho más. A las 8 de la mañana y en su reprise a las 17 horas. Aquí en Buenos Días Santo Domingo. Buenos Días Santo Domingo. Este lunes, 8 horas. Solo por Majestad Televisión. ¡Gracias!